Espero en la esquina, en la misma de antes, la de nuestras citas clandestinas que no nos separe nada ni nadie, ni tus amigos, ni tu padre o tu madre Espero en la esquina, en la misma de antes, la de nuestras citas clandestinas que no nos separe nada ni nadie, ni tus amigos, ni tu padre o tu madre Sé que te dicen que soy un don nadie y que así me quieres tú Sé que te dicen que soy un don nadie y que así te quiero yo Sé que te dicen que soy un don nadie y que así me quieres tú Sé que te dicen que soy un don nadie y que así me quieres tú Música 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 Música